FESTIVAR ICHE COCHE COLA CUMBIA Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje bajo velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar un riachuelo, un pedacito de cielo Una mina alrededor, libera las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidando de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida De amarillas, mente hacia arriba Y haya spider rojo, bendheň por pensar Y ya, ¡ 실제로 también se enamor junto con los colegios Crez tongue, ingresa, misconception Y ya, me da seres vivido Deんな possa깃� Rif china Bze programa De la casa, direct!' Has EA cornifi espiritual Para que alguien tiene la vida De una casualidad Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Descansa en el camino, una botella de vino Miro la mirada, una alegre carcajada Un caballo no sé, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien a mi dedo, liberas las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cororia Cororia Coria Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te robe los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, hacia todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mirá, 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 mirá Y verás las cosas buenas, que la vida es un amor Olvídate de tus velas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Abre tus ojos, mira hacia arriba Gracias.